Regresamos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a hacer esta entrevista especial aquí desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Vamos a estar platicando sobre esta resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la ampliación del puerto de Veracruz. Hemos estado dando un amplio seguimiento a este tema. Y el día de hoy vamos a platicar directamente con el presidente de CEMIC aquí en la Delegación Veracruz, Jorge Alardín Córdoba, quien le damos las gracias que nos haya recibido. También está con nosotros el ingeniero Humberto Alessandrini Morales, también expresidente de la Cámara de la CEMIC aquí en Veracruz. Una de las personas que tiene gran reconocimiento a nivel estatal y sobre todo en el ramo de la construcción. Y sobre todo, lo importante de esto es el conocimiento que tienen con relación a la ampliación del puerto de Veracruz y el beneficio económico que nos deja a toda la entidad veracruzana y también de la misma manera al país en general. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias al programa Jorge Alardín Córdoba, presidente de CEMIC. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Cámara. Tocayo, antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y la visita. Esta es la casa de todos ustedes, la casa del consultor, siempre está abierta para todos ustedes. Y agradecer la oportunidad y la coincidencia de hoy poder platicar sobre estos temas tan puntuales. Y para lo cual, pedimos la presencia del ingeniero Humberto Alessandrini, quien es nuestro doctor, presidente del Comité Consultivo. Y evidentemente, como tú bien lo dices, una institución dentro de nuestra delegación y a nivel nacional. Toda una institución, por supuesto. Ingeniero Humberto Alessandrini Morales, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y estamos listos para abrir un buen debate y hacer una buena protección a todas estas, digamos, fallidas declaraciones que nos quieren quitar nuestro puerto, la creación de nuestro puerto. Pues precisamente en eso vamos a entrar. Jorge, como presidente de CEMIC actualmente, ¿cómo ven ustedes desde la Cámara, desde el punto de vista del gremio, el que haya esta resolución y que se tengan detenidas las obras de ampliación del puerto? Tocayo, yo te quiero decir, a manera de introducción, en general, hay datos técnicos mucho más específicos. Pero sí te quiero decir que la Cámara de la Construcción, nosotros como empresarios de la construcción, estamos a favor siempre de los cuidados de los medios ambientales. Estamos seguros que no se podemos construir sin el respeto al medio ambiente y somos conscientes y testigos de que es la forma como se ha manejado también la administración de la ASIPONA a través de su director, Rommel Edesma. Él se ha manejado muy puntual en estos temas. Quiero platicarte que tan solo nosotros tenemos un convenio de colaboración en el cual todos los cursos de seguridad para las empresas que trabajan dentro de la ASIPONA se toman aquí, en esa institución. Y más adelante, próximamente, estamos tratando de desarrollar un foro de especialidad para empresas constructoras en el área portuaria que involucra temas tanto de manejo ambiental como de ética profesional. Sabemos de los temas, te repito, del cuidado del medio ambiente, somos conscientes, estamos de acuerdo con eso, pero tampoco podemos coincidir o aceptar que se paren los trabajos del desarrollo del puerto que tienen que ver con el desarrollo de la zona conurbada e inclusive del Estado. Sí, por supuesto, es importante. la relevancia y la importancia del punto de vista de ustedes en torno a esta situación. Ingeniero Alessandrini, pues, a ver, preguntarle a usted con relación a esto. Usted ya tiene muchos años aquí en Veracruz. Conoce perfectamente bien de todos los trabajos que se han venido realizando, pero en específico conoce muy bien toda la historia de cómo fue el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, que, si no estoy mal, viene por ahí del año 2000 con la administración de Vicente Fox. Y en estos momentos, bueno, pues, vamos en la primera, se termina la primera etapa de ampliación del puerto. Perfecto, sí. Mira, realmente la ampliación del puerto no es como lo están mencionando muchas personas que, pues, por algunas cuestiones políticas o de otra índola, tratan de frenar siempre cualquier proyecto que sea desarrollado. Tengo la conciencia y muchas personas tienen la conciencia de cómo se ha desarrollado todo lo que es la problemática del puerto de Veracruz, desde escoger las áreas, desde buscar las mejores posiciones, posicionamiento marítimo y posicionamiento terrestre, cuáles son las mejores condiciones. Y, sobre todo, los daños posibles ecológicos que pudieran causarse. Donde lo primero que duele cuando hay un tipo de protesta de este tipo es, lo primero, los empleos. Esta ampliación genera 140 mil empleos, de los cuales 40 mil son fijos y van a quedar fijos. Es una fuente económica muy importante. Pero no podemos dejar atrás la parte ecológica y ambiental. Para esto, a Cipona, desde que se iniciaron estos trabajos y estos proyectos, siempre se buscó de manera primordial la ecología, el mantenimiento y el medio ambiente que hay. Y para esto participaron muchas entidades en Veracruz, como son la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Ingeniería, la Universidad Metropolitana y muchas más, Comisión Federal, algunas empresas americanas también, donde hicieron los estudios para ver la posibilidad de no dañar el medio ambiente. Aunados con esto, el sistema arrecifal veracruzano ha colaborado en mucho para delimitar perfectamente la zona y no fuera dañada en su entorno. Pero siempre que hay un trabajo de este tipo, sobre todo al mar, pueden suceder fenómenos que se puedan desatar un colapso en la parte arrecifal, cosa que en este caso no es factible. Se hizo un estudio muy importante de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde detectaron que esa zona ya estaba muerta. ¿Por qué estaba muerta? Porque, desgraciadamente, en una antigüedad, los pescadores, la gente de aquí de Veracruz, pues no se medía la cuestión ecológica, sino que podemos decir que hay, inclusive, libros escritos sobre Veracruz que dicen, Veracruz, ciudad hecha de mar. Y era ciudad hecha de mar por todos los arrecifes que destruían todo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo recuerdo, todavía me tocó ver cómo capturaban los peces, los mismos pescadores que ahora son los que protestan, cuando se arrimaban las manchas de sábalos o cuberas o robalos, usaban dinamita. Entonces, eso degeneraba en la cuestión ecológica y sí lastimaron muy fuertemente. Cuando ya empezó a entrar en la conciencia ecológica, pues se acercaba la posibilidad de que estas especies volvieran, pero desafortunadamente no han vuelto por una razón. Primero, pues fue la destrucción que hicieron, y después la contaminación que hay de la planta del norte, la planta de tratamiento de aguas negras del norte, y de acuerdo con la corriente litoral que tenemos, pues todo ese desecho, que no está tratado al 100%, sino en este momento han de ir con el 70%, alguna parte se va, ¿y qué sucede? Eso mata, dice, mata el coral, no, no lo mata. Lo que aleja es la población de peces, se alejan hacia mar afuera, ¿no? Entonces, con todos los estudios que se hicieron, se delimitó un buen proyecto de los rompeolas y todo. ¿Por qué? Porque también hay que darle progreso a la ciudadanía. No podemos vivir en un mundo ecológico 100%, y sobre todo donde es la entrada principal de toda la mercancía, es la parte más importante de comercio, de fuera, de formal, que hay en México, ¿no? Pues todo ese centro de prevención se fue estudiada muy intensamente, y ahora, pues inclusive la cipona de ahora ha estado haciendo tres unidades de medio ambiente muy importantes ahí, son muchas hectáreas, en donde están cultivando árboles, están cultivando mangle, están cultivando, precisamente para ir apoyando lo que es medio, mucho o poco se pudiera destruir, tener el reemplazo para inmediatamente subsanar lo que se haya dañado. Aparte de eso, pues está un programa también de formación de residuos artificiales, que darían más vida, entonces, pues ante esas cosas y ante la disciplina que hay ahora en la cipona, pues nos va a garantizar que haya un buen tratamiento al medio ambiente y que esto progrese. Sí, por supuesto, y ya con este antecedente, Jorge, pues es todo un seguimiento que se va a tener que hacer, ustedes como gremio de la construcción aquí en Veracruz, y por la importancia que tiene la actividad portuaria, pues darle este puntual seguimiento en conjunto con las propias autoridades del puerto, con la cipona, pero ustedes mismos también en este convenio de colaboración que tienen, dar este seguimiento, y desde todas las variantes, desde la parte medioambiental, por supuesto, que a todos nos importa y a todos nos incumbe, pero sobre todo, darle también este seguimiento en este aspecto legal, que es lo que está frenando la ampliación del puerto de Veracruz, para que todo esto pueda caminar, tanto de la parte medioambiental, la parte legal, pero sobre todo, que continúen las obras de ampliación. Es correcto, Tocayo. Fíjate que te quiero decir, te queremos comentar, que desde el inicio de la administración del director de la cipona, ha tenido toda la apertura con respecto a las empresas veracruzanas, y las empresas constructoras, pues no son excepción. Hemos estado trabajando de la mano, como bien dices, hemos tenido participación para el desarrollo de los trabajos, para el desarrollo de los proyectos, y para temas de capacitación y asesorías cuando nos han pedido. Nosotros nos consideramos aliados y equipo, o parte del equipo integral de las autoridades de la cipona, y así nos los han manifestado, y esa confianza nos han dado hasta el día de hoy. Pues excelente, qué bueno que va así. Me da mucho gusto que los gremios, los gremios empresariales, como es el caso de ustedes, estén ya dando un posicionamiento oficial ante esta situación, porque a todos nos atañe que las obras del puerto continúen por el bienestar, todo por supuesto ecológico, pero más que todo por el desarrollo, por la importancia del desarrollo económico que conlleva para el Estado y para el país, las obras de ampliación del puerto. Pues les agradezco muchísimo. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar por ahora hasta aquí la entrevista. Sin embargo, vamos a seguir dando este seguimiento puntual, ingeniero Lessandrini, Jorge Alardín, presidente de CEMIC, aquí en Veracruz, para continuar con esto y que salgamos adelante con este escollo. Aquí sí sería literal el término, este escollo. Aquí se aplicaría. Pues muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias por recibirnos aquí en su casa, en la CEMIC. Al contrario, te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista y no quisiéramos dejar pasar también la oportunidad para comentarte y decir que como gremio de la construcción también damos un paso al frente en apoyo y en favor de las mejores condiciones de seguridad para el desarrollo de los trabajos. Los periodistas estamos hermanados, estamos conscientes, a todos nos pega los temas de inseguridad, no somos ajenos a ellos y damos, como te digo, un paso al frente en favor de todas las condiciones de la CEMIC. Excelente. Eso se trata de hacer unidad entre todos, entre todos los gremios, entre todos los sectores productivos de este país. Necesitamos tener esta unidad para poder salir adelante, que esta situación de inseguridad sí nos está golpeando bastante. Pues muchísimas gracias, ingeniero Humberto Lessandrini. Muchas gracias por la invitación. Seguiremos al frente de esto y recordar que cuando se hizo todo esto, hubo participación ciudadana. No fue nada más imposición, sino hubo más de 600 personas que participaron de la población de Veracruz apoyando todo el proyecto. Sí, por supuesto, claro que sí. Pues le vamos a dar seguimiento, nos vamos a ir. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir al corte de después. Vamos a regresar precisamente con nuestras crónicas portuarias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, para seguir comentando sobre este punto y analizar toda esta excelente entrevista que tuvimos aquí desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Vámonos al corte, regresamos.